Buenos Aires, República Argentina, transmite, transmite, FM noventa y nueve nueve, noventa y nueve nueve, noticias y protagonistas. Muy bien, en este momento es la hora seis, cincuenta y nueve minutos en el territorio nacional de la República Argentina. Me traen como chico para las casas, con, por supuesto, el desarrollo de la información en esta mañana de este día de hoy. Desarrollo de la información en donde, bueno, como primera cuestión, debo comentar y señalar que el impacto de la no entrevista con Sergio Maldonado ayer fue impresionante, absolutamente impresionante. Solo, este, en lo que tiene que ver con quienes desde la página de Facebook se conectaron, se comunicaron, se enteraron durante todo el día, hay más de seis mil trescientas cincuenta y nueve reproducciones, muchas réplicas, mucho debate entre, este, oyentes, lectores, por supuesto, este, siempre hay algún troll, siempre hay alguno que viene y te quiere poner alguna etiqueta, es que hay una intervención muy curiosa de una, de una señora que es parte de la organización, o fue parte de la organización del encuentro de mujeres, que tanto vandalismo hizo acá en Mar del Plata, y que inclusive me, me, me descaracteriza, este, colocándome el mote de misógino, ¿no? Después hay otro señor que dice que él se retiró como oyente hace mucho tiempo, lo que no entiendo es que hace vinculado al Facebook, pero bueno, qué sé yo, a lo mejor participa de esa, este, tonta y torpe idea de mucha gente que durante años lo siguió a Bernardo Neustro y lo puteaban a Neustro, y vos le preguntaba, pero ¿para qué lo seguís? No, porque hay que saber qué hace el enemigo. La verdad que es curioso. Sí es cierto que cuando menos en el universo que se vincula con nosotros hay, yo diría, un conjunto de opiniones muy fuertes en torno de lo que ocurre al respecto y alrededor del tema Santiago Maldonado, y debo decir que me da una enorme, inmensa, definitiva pena, este, buena parte de lo que ocurre, porque se ha transformado, este, en un Boca River, y eso me parece triste y lamentable, y ciertamente la conducta de Sergio en el día de ayer, enojándose con las preguntas, pretendiendo imponer un discurso, enojándose porque las preguntas no se corresponden con el discurso, este, exacerban más toda esta situación, que tuvo, como dije, muchos mensajes en directo en el día de ayer, y tiene muchos mensajes en el día de hoy. En algún minuto más lo vas a poder leer en noticiasprotagonistas.com, Mar del Plata finalmente recibirá cruceros, podrá estrenar su terminal, Alteza Cruz, creada por tres argentinos, unirá a Buenos Aires con Mar del Plata a partir del 20 de diciembre, y navegará al sur Uruguay y Brasil en un buque de 320 pasajeros. Este, recordemos que la terminal fue inaugurada en 2012, nunca tuvo actividad, empresas internacionales del sector han planteado en varias oportunidades, sumar a Mar del Plata como escala, el dragado del puerto, el largo de los muelles, no ha permitido que recalen cruceros de gran tamaño, por condiciones de clima ahí del mar, este, tampoco se podían ofrecer el desembarque a través de botes. Alteza Cruz, la primera nacional del sector, incluirá a Mar del Plata, que incluyen también Uruguay, Brasil, el sur argentino y chileno hasta la Antártida, será un buque pequeño, más pequeño que las principales firmas extranjeras, como MSC Cruceros o Costa Cruceros. Alteza Cruz ha sido creada por tres argentinos, ellos querían iniciar con un proyecto fluvial, desde Rosario hasta Posadas, las regulaciones existentes no les permitían comenzar con la propuesta, porque hay que contar con barcos de bandera argentina y personal local, sosteniendo ellos que no hay mucha gente capacitada en el sector, proyecto que quedó para una segunda etapa. El 20 de diciembre harán su viaje inaugural marítimo a Mar del Plata, los dueños manejan un sitio cerrado de reservas hoteleras, Hotel Express International, invirtieron 10 millones de pesos en el proyecto con el apoyo del propietario del barco, Med Queen, con el cual cubrirán itinerarios todo el año. Entre las rutas figuran mini cruceros de una y tres noches entre Buenos Aires y Mar del Plata y de vuelta, cinco noches a Mar del Plata y Punta del Este, sur de Brasil y otros más largos al sur argentino, con opciones que incluyen recaladas, además de Mar del Plata, en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Punta Arenas, como el barco ya hizo viajes a la Antártida, también cubrirían el itinerario desde Ushuaia y otros temáticos como, digamos, ya tengo algunos que yo conozco que estarán anotados, cruceros temáticos de póker, de tango, moda, vino, gastronómico, solas y solos y crucero de carnaval. El Med Queen tiene 142 cabinas, capacidad hasta 320 personas, en este momento navega por el Mediterráneo, une el Líbano con Grecia, llegará en diciembre y será contratado como charter hasta febrero de 2019. Después te voy a contar algunas cosas más de esto que, bueno, sin ninguna duda, será un toque interesante en todo sentido, de algo al respecto de lo cual se ha hablado durante mucho tiempo. Yo te voy a contar esto. En el día de ayer, por estas cuestiones que son muy propias, muy, muy propias, de la interna, de interminable interna de la política, te quiero contar de un tema. Hay un video del diputado Maximiliano Abad, jefe de campaña, yo creo que el video sea de ahora, creo que es un video viejo, porque Maximiliano no está en campaña, es decir, él no es candidato, pero como hay situaciones de la interna que son oprobiosas, las más de las veces mendaces, y en general de una cobardía infinita, están haciendo circular el video, supongo yo, con un propósito de desgaste político. No es novedad que soy el único periodista. Esto, en realidad, ¿cómo funcionaría bien esto? Yo debería tener a alguien acá que haga una cita al respecto de mí. Sería más elegante. Si querés, te invito, Rodrigo. Pero tengo que hacer una autorreferencia porque no tengo otro remedio, porque el resto todos callan, todos quieren mirar para otro lado, todos quieren hacer como que hacen periodismo, pero en realidad no quieren decir nada. Entonces pasan cosas como esta. Obviamente, al único periodista en la República Argentina, que es Sergio Maldonado, le cuelga el teléfono porque le incomodan las preguntas, es como ocurrió ayer acá. Bueno, yo les voy a contar algo que tiene que ver con una cuestión sistemática que he denunciado expuesto a lo largo de estos años, que es la cuestión que tiene que ver con la UOCRA, con los hermanos Trujillo. Porque ahora quizás algo comienza a cambiar, finalmente. Toda vez que la gobernadora Vidal estuvo en Bahía Blanca y habló de la actitud mafiosa de la UOCRA de Bahía, la gobernadora Vidal dijo que los trabajadores no pueden perder su trabajo por la intervención mafiosa de un sindicato en referencia a los reclamos de la UOCRA de Bahía Blanca. En su paso por Bahía, la mandataria habló también de las decisiones tomadas por el secretario general de la UOCRA, José Burgos, y dijo que obliga a los contratistas a contratar proveedores de comida, transporte y equipamiento, lo cual es un acto corrupto, por lo que dijo la justicia tendrá que intervenir. La UOCRA, a su vez, sacó un comunicado diciendo que el sindicato no puede pedir a una empresa que contrate determinados proveedores, claramente no se está pensando en los trabajadores, sino en un negocio propio. Por último, aclaró que Burgos, dijo la gobernadora, pide una remuneración que no estaba en el convenio, marcó la diferencia con la UOCRA de otras localidades, como Carmen de Patagones, donde todo ocurrió sin problemas y apoyaron las obras que realiza el Estado. Esto, en rigor, tiene que ver con una suerte de trabajo que ha hecho el medio bahiense Brújula 24. Bueno, por supuesto, todo esto además genera una situación completamente controversial a nivel político, a nivel mediático, esto ya lo sabemos. Yo espero que realmente la gobernadora en algún momento se ilustre de las situaciones de carácter procesal penal que rodean a los hermanos Trujillo, millonarios, por supuesto. También no es menos cierto que, en relación a la cuestión que tiene que ver con la temática al respecto de lo que pasa en Mar del Plata, hay un conjunto de situaciones que encuadran perfectamente en todo lo que decía Luis Juez en la entrevista del día de ayer. Hay un servicio de justicia integrado por alcahuetes, por mendaces, por corruptos, que tienen dando vueltas hace más de cuatro años una cuestión judicial en donde sobraría. Ahora, la verdad que la difusión y todo el tema del video y todo eso, a mí me parece absolutamente penoso, totalmente penoso. En principio porque la verdadera responsabilidad al respecto de llevar a estos delincuentes, que son los hermanos Trujillo y su manejo de la UOCRA, a donde tienen que ir, se corresponde con el servicio de justicia. Sería interesante que el mismo que hace circular el videíto haga circular un video con el silencio y la no actitud responsable, por ejemplo, del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados va a tener una reunión en los próximos días. Esa reunión tiene que ver con una invitación del colegio. Esto va a ocurrir este viernes a las 10 horas en el Zoom ubicado en el primer piso. Esto será con respecto al funcionamiento de la Justicia Federal en el Mar del Plata. Es una invitación que, bueno, por lo menos se ha distribuido con el membrete del propio colegio. Y si bien no tienen la firma del presidente o no tienen la firma de alguna autoridad colegiada, todo indicaría que el colegio mismo está en el tema, cosa que entiendo a todas luces será grato que así sea y que se comience a trabajar en este sentido. En algún momento esto va a tener que volcar. La verdad que esto en algún momento va a tener que volcar. Esto no puede seguir en el ominoso silencio que hay hasta ahora con respecto de una cuestión absolutamente tan delicada. Me parece mentiroso, falaz y perverso que se maneje la cosa del modo que se está manejando intentando realmente introducir una nota que no tiene nada que ver con el momento, que está llevada nada más que por el resentimiento y la mediocridad. Porque hay que ser mediocre y hay que estar resentido. Si no, no se explica. Francamente no se explica. Esto debe ser de hace un par de años ya. Pero bueno, qué sé yo. En el universo de lo torpe, en el universo de lo pequeño, aparentemente todo es válido. Ayer lamentablemente también hubo mucho lugar para eso, con algunas apreciaciones que se volcaron en la recorrida que hizo el intendente allí por la calle Tetamanti. Pero, ¿qué va a ser? Los seres humanos somos eso. Somos el brillo y somos la oscuridad y a veces los demonios nos pueden. Realmente a veces los demonios nos pueden. Te cuento tres cosas, porque va sumada a este tema. Denunciaron por extorsión al Pata Medina, líder de la UOCRA de La Plata. Es decir, tenemos a la gobernadora denunciando por extorsión al líder de la UOCRA de Bahía Blanca. Ahora hay una denuncia contra el líder de la UOCRA de la Ciudad de La Plata. Fiscal federal lo imputó por paralizar obras de una estación ferroviaria y enfrentarse a los tiros con otros sindicalistas. La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, denunció por extorsión al líder de la seccional de La Plata de La UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, en medio de la ofensiva del gobierno contra la mafia sindical. Cavallo pidió también al juez federal, Luis Armella, una serie de pruebas sobre un tiroteo y presiones de Pata Medina que obligaron al retraso de las obras de la estación de Ferrocarril Roca en la estación Pereira, con enorme prejuicio para los vecinos de la zona. La denuncia se hizo el 6 de septiembre, pero se conoció en el día de ayer. En Bahía Blanca, recordemos, como dije, la gobernadora Vidal calificó de mafiosa la sucursal La Plata de La UOCRA, consecuentemente el Ministerio de Trabajo bonaerense no convalidó un acuerdo salarial entre la UOCRA de Medina y la empresa Coninza para aumentar el costo de la reconstrucción de la estación Pereira. Medina dificultó e impidió la visita del jefe de gabinete, Marcos Peña, a las obras hidráulicas de la capital bonaerense que se pusieron en marcha para impedir una inundación como la ocurrida el 2 de abril de 2013 que provocó la muerte de 89 personas. El gobierno está estudiando si corresponde intervenir la UOCRA o La Plata. Fue una respuesta de Medina porque el juez de garantías Pablo Massi ordenó a la fiscal Ana Medina el inmediato cumplimiento de desalojo de la toma de cinco obras de edificios. La nueva denuncia se conoce a semanas de que el gobierno impulsara una denuncia por supuesto lavado de dinero contra el secretario general del gremio de los encargados de edificios Víctor Santamarina y de la detención del Caballo Suárez en una causa por obstrucción de vías navegables, entre otras. En la audiencia ante el juez representante del medio de transporte manifestaron que las obras de la estación Pereira de la línea roca estaban paralizadas a resultas de un conflicto gremial entre dos sedes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Quilmes y La Plata que se disputaban los trabajos para los cuales fue contratada la empresa constructora con INSA, Sociedad Anónima. Bueno, esto es bastante más extenso, por supuesto, pero tiene que ver con un cambio de aire y un cambio de rumbo. Esto que estoy relatando debería servir de toque de atención para la dirigencia política de Mar del Plata. Esto lo incluye, por supuesto, al hoy diputado Abad. Insisto, el video que están haciendo circulares de hace ya dos años. Y también debería servir de atención, de llamada atención para los funcionarios judiciales, ineptos, alcahuetes, mendaces e incapaces, como decía ayer Luis Juez, que tienen dormidas las causas por las cuales los hermanos Trujillo deberían estar hartos procesados, sacados de la conducción e investigado su millonario patrimonio. 7-14 minutos, el contacto es en el 564-0696 a través de la aplicación de WhatsApp. Recordar que en nuestra multiplataforma, en HD Digital, nos podés seguir en Facebook Live, en Periscope o en nuestro canal de YouTube. Ya continuamos.